Gracias por continuar con nosotros y esta semana en medio de un foro el fiscal general de la nación anunció que erradicará un proyecto que busca dar el vía libre a la despenalización del aborto en Colombia sin condiciones. La iniciativa que sería erradicada la próxima semana permitiría que las mujeres interrumpan su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin ninguna de las causales que determinó la Corte para que no sea penalizado. El aborto debe ser permitido al menos durante las 12 semanas de gestación y las 12 semanas de embarazo. Es decir, la propuesta es un proyecto de ley que como fiscal general de la nación presentaré la próxima semana a consideración del Congreso, donde además de incluir las tres causales que existen actualmente por decisión jurisprudencial de la Corte Constitucional, incluyamos una nueva causal en el sentido de que también es permitido el aborto cuando se produce durante el primer trimestre, durante las 12 primeras semanas del embarazo. Según el fiscal, el proyecto pretende aumentar la protección de las mujeres de Colombia, pues las estadísticas muestran que se están produciendo más de 200 mil casos de abortos ilegales. También indican que hay una tasa de mortalidad materna muy alta, producto de abortos ilegales que no se producen con las condiciones técnicas necesarias. En mayo de 2006, la Corte aprobó la interrupción del embarazo voluntario en tres casos específicos, malformación del feto, violación o si la vida de la madre corre algún riesgo. Pues sobre este caso se pronunció el obispo de la diócesis de Cartago, Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, quien manifestó que no se puede permitir que la muerte o que lo mejor el asesinato de un ser humano sea legal. La Iglesia Católica rechaza rotundamente la posible despenalización del aborto en cualquiera de los casos. Para Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, obispo de la diócesis de Cartago, esto es como permitir una masacre. De tal manera que es doloroso que en el país tengamos estos mensajes y estas órdenes, y que una persona se atreva a decir que entonces ya no hay que matar a un ser humano, sino a todos los que vengan. Eso se me asemeja a mí a lo que hizo Herodes cuando nació Jesús, es una masacre, es permitir a todos que maten. Mire, voy a hacer una aclaración. Como médico, yo hice un juramento hipocrático y lo hacen todos los médicos. Y ahora el Estado, si yo no cumplo como médico o un médico en su oficio de hacer un aborto porque está ordenado, va a la cárcel. Entonces el Estado obliga a matar y si uno no mata lo lleva a la cárcel. O sea, son normas que no me caben a mí en la cabeza, como ciudadano de a pie y como hombre de fe y como obispo y como pastor de esta diócesis. El prelado indica además que no se están respetando los derechos del ser humano que viene en camino. ¿Cómo es posible que haya un escándalo porque X persona se le descubrió que había cometido un aborto y entonces algunos medios de comunicación digan que es un delito gravísimo haber violado la privacidad de esta persona y el niño a quien ella mató no tenía ningún derecho? ¿Su propio hijo? ¿Dónde se han reclamado los derechos de este niño que era inocente, que era incapaz, que era impotente para defenderse, que no cometió ningún delito y su propia madre lo manda a matar? ¿Lo mata? Mire, eso es verdaderamente los actos más graves que estoy viendo en toda la vida de este país. ¿A dónde vamos? No sé. Afirma que Colombia es un país enfermo donde la ética y la moral se están perdiendo. Mire, en una sociedad tan descompuesta que no se puede presentar, hay maltrato, hay suicidios, hay homicidios, hay vulneración de los derechos, pero ya que podemos llamar derecho y que podemos defender en este caos tan espantoso que tenemos, es una sociedad descompuesta, como dijo el Papa, una sociedad que tiene que regenerarse, donde la vida que es el deber sagrado y primero del Estado, de los gobernantes no vale nada, la moral pervertida, como lo acabamos de ver en todo el país, con las elecciones que hemos tenido, que ha sido una constatación unánime, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Incluso el mismo Estado ha captado, ha cogido dineros que iban a ser dados para votación. O sea, no se puede decir que eso es la democracia y que somos muy dignos porque hemos ejercido un derecho, pero por favor, hay que hablarle con sinceridad a la nación y al pueblo y tenemos que regenerarnos, tenemos que cambiar porque de lo contrario este país va a ir al caos, donde no hay orden, donde no hay ética, donde no hay rectitud moral, un país no puede vivir. En otras informaciones parece que en la ciudad de Cartago la falta de cultura ciudadana sigue siendo una constante, siguen siendo arrojadas basuras a las orillas del río La Vieja. Al parecer de nada sirve que los pocos que se preocupan por mantener la margen izquierda del río La Vieja Limpia hagan un esfuerzo por conservar este lugar libre de basuras, pues de nuevo toda clase de desechos y escombros son arrojados allí sin que haya una autoridad que vigile este sector y que sancione a aquellas personas que ensucian la ciudad. Los dolientes ven con preocupación lo que ocurre con esta orilla del río. Sí, es triste y lamentable ver el estado en que se encuentra este sitio donde nosotros con ayuda de Cartagoña, desde hoy otros compañeros, limpiamos en el pasado, reciente. Yo le hago un llamado muy respetuoso a la administración municipal, secretaria de gobierno, que nos colore en esto porque ya todos los días botan basuras, recicladores botan aquí escombros de basuras, botan perros y como usted ve, cosas desechables. Entonces esto le da mal aspecto a la ciudad. Yo creo que en lugar de ver tanta gente en las oficinas sin hacer nada, vengan aquí y coloquen un guardabosque como en otros municipios para que esto se sirve en medio ambiente porque mire, esto entre más días es triste y lamentable. Entonces en vista de eso hemos suspendido lo que estamos haciendo porque no podemos larar en el desierto. Esta situación infortunadamente no es controlada por ninguna entidad. A diario son arrojadas basuras en este sector de la avenida del río, desde el parque La Isleta hasta el lugar conocido como La Ceiba, sin conocer a los responsables, afeando no solo el lugar, sino contaminándolo y convirtiéndolo en una mala imagen para propios y extraños. Y un posible caso de maltrato a un par de adultos mayores estaría registrando en Cartago, en el sector de la invasión. La personería y la veeduría municipal están al tanto e investigan este hecho. Esta pareja de adultos mayores compraron esta casa en el sector de la invasión con dineros de la señora Oliva, pero su cuñado, quien les ayudó a realizar los trámites de las escrituras, se habría involucrado para figurar como uno de los dueños del predio. Todos viven en el mismo lugar, pero supuestamente este hombre, su esposa y una de sus hijas, maltrata a la pareja, verbal y físicamente, y no les permiten el ingreso a toda la casa, solo los dejan en un pequeño salón donde no tienen ni un baño. Tanto la personería municipal como la veeduría del adulto mayor, estuvieron en la mañana de este jueves atendiendo el caso, con el acompañamiento de la policía. Es muy delicado el tema, ¿por qué razón? Porque son peleas, lo que llamamos nosotros violencia intrafamiliar. Y es muy triste que realmente la gente joven quiera abusar tan inmisericordia de adultos mayores en estado de indefensión. Recordemos que ustedes están aquí desde tempranas horas, mirando los aconteceres, y podemos darnos cuenta que la señora no es la señora más lúcida que yo haya escuchado. Y el señor tiene una discapacidad. En el momento, como veedora del adulto mayor, simplemente tomar cartas en el asunto, ya el abogado de los adultos me entregaron la denuncia que hicieron por la agresión contra los adultos mayores, y ya la veeduría empieza el proceso que tiene que hacer legalmente también. Pero otra es la versión entregada por el señor Luis Marino González, hermano del adulto mayor, quien al parecer quiere quedarse con la propiedad y por eso los maltratan. ¿Es cierto todo lo que hemos escuchado? ¿Usted agrede a su hermano y a la esposa? Nunca, yo lo puedo jurar ante Dios, ante Dios, que eso todo es falso. Ella lo dice, la señora de él, que está recién juntada con él, que es porque me quiere quitar la mitad de la casita para ellos vendirlos. Mi hermano que vive en Estados Unidos le ha dado tres casitas a mi hermano, le ha dado tres casitas y todas las ha vendido. Esta como la compramos entre los dos, no han sido capaces de venderla, no ha sido capaz. Y entonces ya llaman por otro lado, pues ya están diciendo mentiras, porque nunca, yo nunca, yo antes lo protejo a él, nunca lo he agredido por Dios, no lo he agredido. No sé qué plata tendrán, pero la plata de ellos fueron seis millones de pesos y la plata mía fueron ocho millones. Este caso ya está en manos de un abogado. En este caso lo primero que hay que hacer es solicitarle a la autoridad que brieguen a tomar una determinación de separar a esta familia para que dejen en paz a los viejitos, que les hagan un desalojo, que después de que ellos ya estén en otra parte y los viejitos estén en paz, ahí sí uno puede discutir si él tiene derechos en la escritura o si no tiene derechos, porque eso no lo defino yo, ni los viejitos, ni él, sino un juez civil. Pero mientras que ellos estén aquí fastidiando y aporreando a esos viejitos y amenazándolos, quitándoles el agua, que ellos tienen que ir a hacer las necesidades fisiológicas a una casa vecina o en unos tarros y ir ahí al potrero a votar porque ellos les impiden pasar para el sanitario, eso no se justifica, eso es una tristeza. Los vecinos por su parte manifiestan que la versión del par de ancianos es real, pero serán las autoridades correspondientes las que determinen quién tiene la razón. Hacemos una segunda pausa para comerciales, pero antes los invitamos a que realicen sus compras de Navidad o para decorar su casa del 13 al 18 de noviembre en el Cartagas, o allí encontrará todos los artículos navideños que usted necesita. Breve pausa y ya regresamos.